Una tierra centenaria de historias, tradición, trabajo, cultura, innovación, desarrollo y progreso que se muestra al país desde hace más de 10 años en un solo lugar y momento. Y este 2014 no será la excepción. Se viene Agronea. Producción y futuro. Vení por más. Más ganadería. En primer término quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho Agronea Semano Saterital, la firma Madelán y también todos los cabañeros que han podido trabajar en muy corto tiempo para hacer una presentación. Ustedes piensen que desde el punto de vista del calendario, para nosotros la venta del toro es un poco temprana esta, pero se ha trabajado fuertemente para preparar este nivel genético que hay acá y en esta concentración, que realmente es espectacular. Hoy creo que el programa Cabañas Yaqueñas ha logrado su cometido, que es producir un nivel genético muy alto y muy adaptado al ecosistema, vuelvo a decir, y con un muy buen volumen para presentar. Música Siempre en el norte venimos trabajando con la misma base, el mismo núcleo, la misma filosofía de trabajo, que es concentrándonos en la relación con los clientes. De un contacto generamos un vínculo y terminamos generando una relación de largo plazo. Esa es la filosofía central del trabajo de Madeleine, no nos apartamos de ella y toda la periferia o las demás cosas que vayan sucediendo, las adaptamos para no olvidarnos de que ese es el trabajo principal, por el cual después los clientes finalmente nos terminan eligiendo y priorizando o no dudan en consultarnos antes de cualquier decisión importante a la hora de comercialización de Hacienda. Se viene Agronea, producción y futuro, vení por más, más maquinaria, más ganadería, más insumos y servicios, más espectáculos y entretenimientos. Y nuevamente un cero kilómetro con la entrada. Del 23 al 25 de mayo, en el marco del centenario de la ciudad de Charata, Agronea 2014, participe. 24 de abril, primer sorteo de stand.